El marido de la mujer El marido de la mujer Mientras sus hermanas Ocupaban habitaciones con parque Donde tenían camas a la última moda Y espejos en que Podían mirarse de cuerpo entero La pobre muchacha Aguantaba todo con paciencia Y no se atrevía A quejarse ante su padre Fue de miedo que le reprendiera Pues su mujer Lo controlaba por completo Cuando terminaba sus quehaceres Se instalaba en el rincón de la chimenea Sentándose sobre las cenizas Lo que le había merecido El apodo de Kulu Cenizo La menor Que no era tan mala como la menor La llamaban Cenicienta Sin embargo Cenicienta Con sus míseras ropas No dejaba de ser Cien veces más hermosa Que sus hermanas Que andaban tan ricamente vestidas Sucedió Que el hijo del rey Dio un baile Que invitó a todas las personas Distinguidas Nuestras dos señoritas Fueron invitadas Pues tenían gran nombre En la comarca Él es aquí Muy satisfechas y preocupadas De escoger los trajes Y peinados Que mejor le sentaron No había trabajo Para su licencia Pues era ella Quien planchaba la ropa Y plizaba los adornos De sus vestidos No se hablaba más De cómo irían trajeras Yo Le pondré mi vestido Tras el pelo rojo Y mis adornos de la teoria Yo iré con mi vestido sencillo Pero en cambio Me pondré Mi abrigo De oro Y de flores Y mi prendedor De brillantes Que no pasarán Desapercibidas Hermanas expertas Se encargaron De armar los peinados De dos pisos Y se compraron Dinares postizos Llamaron a las licencias Para pedirles opinión Pues ella tenía Muy buen gusto Cienicita Las aconsejó Lo mejor posible Y se ofreció Incluso Para volver Su peinado Lo que aceptaron Mientras las peinaba Ellas me decían Cienicita Tienes que ir al baile Ay señoritas ¿Os estáis burlando? Eso no es cosa para mí Tienes razón Reirían bastante Si me vieran Entrar Al baile contigo Otra que Cienicita Las había arreglado mal Pero Ella era buena Y las arregló Con toda perfección Tan contentas estaban Que pasaron dos días Síngolas Más de doce cordones Rompieron A fuerza De apretarlos Para que el talle Se le viera Más fino Y se lo pasaban Delante de un espejo Finalmente Llegó el día feliz Partieron Y Cienicita La siguió con los ojos Y cuando Las perdió de vista Se puso a llorar Su madrina Que la vio A negar en lágrimas Le preguntó ¿Qué le pasaba? Me gustaría Me gustaría Lloraba tanto Que no pudo terminar Su madrina Que era una hada Le dijo Te gustaría ir al baile ¿No es cierto? Ay sí Bueno Te portaras bien Yo te haré ir La llevó a su cuarto Y le dijo Ve al jardín Y tráeme un zapallo Encontró Y lo llevó a su madrina Sin poder adivinar Cómo este zapallo Podría hacerlo Ir al baile Su madrina Lo vació Y dejándole solamente La cáscara Lo tocó En su varita mágica Instantáneamente El zapallo Se convirtió En un carrafe Dorado Enseguida Miró dentro De la ratonera Donde encontró Seis ratas vivas Le dijo A Cienicita Que levantara Un poco La puerta De la trampa Y a cada rata Que salía Le daba un golpe Con la varita Y la rata Quedaba automáticamente Transformada En un brilloso caballo Lo que hizo Un tigre De seis caballos De un hermoso Color De un ratón Como no encontraba Con qué hacer Un cochero Voy a ver Si hay algún ratón En la trampa Para hacer un cochero Tienes razón Anda a ver La dirigente Le llevó a la trampa Donde había Tres ratones gordos El hada eligió Uno por su componente bar Y habiendo lo tocado Quedó convertido En un cochero gordo Con un precioso bigote Y enseguida Ella le dijo Baja al jardín Encontrarás Seis lagartos Detrás de la regadera Tan pronto los trajo La madrina los cambió De seis lacayos Que se subieron Enseguida En la parte posterior Del carruaje Con sus trajes Aluñados Sujetándose A él Como si en su vida Hubieran hecho otra cosa El hada dijo Entonces A sendicienda Bueno Aquí tienes para ir al baile ¿Estás bien operada? La madrina no hizo más Que tocarla Con su varita Y al momento Su ropa Se cambiaron En magníficos vestidos De paño De oro Y plata Todos recamados Con pedrerías Luego le dio Un par de zapatillas De cristales Las más preciosas Del mundo Una vez Atavián De este modo Celicienta Subió al carruaje Pero su madrina Le recomendó Sobre todo Que regresara Antes de la media noche Advirtiéndole Que si se quedaba En el baile Un minuto más Su carroza Volvería A convertirse En zapatos Sus caballos En ratas Sus lacayos Y que sus viejos Vestidos Recuperarían Su forma Primitiva Ella prometió A su madrina Que saldría Del baile Antes de la media noche Partió Loca de felicidad El hijo del rey A quien le avisaron Que acababa de llegar Una gran princesa Que nadie conocía Corrió a recibirla Le dio la mano A bajarle el carruaje Y la llevó Al salón Donde estaban Los comisales Entonces Se hizo Un gran silencio El baile Cesó Los violines Dejaron de tocar Estaban absortos Todos Contemplando La belleza De esta desconocida Solo se oía Un confuso El rey Aun siendo viejo No dejaba de verla Y de decir por lo bajo A la reina Que hace tiempo No veía a alguien Tan bella y graciosa Las damas Prestaban atención A sus vestidos Peinados Para tener Al día siguiente Uno semejante Siempre y cuando Exicieran telas Tan bellas Y manos tan diestras Para confeccionarlos El príncipe La colocó En el sitio de honor Y enseguida La condujo Al salón Para bailar con ella Bailó con tanta gracia Que fue un motivo Más de admiración Trajeron el exquisito Majales Que el príncipe No probó Ocupado como estaba Ella observaba En observarla Ella fue sentarse A la de sus hermanas Y les hizo Mirar atenciones Compartió con ellas Limones Naranjas Que el príncipe Les había obsequiado Lo que la sorprendió mucho No lo conocían Charlando así Charlando así Estaban cuando Cuando se le tienta Oyó dar Once Tres Cuartos Hizo el momento Una gran reverencia A los asistentes Y fue a toda prisa Apenas hubo llegado Fue a buscar A su madrina Y después De darle las gracias Le dijo Que desearía mucho Ir al baile Al día siguiente Porque el príncipe Se lo había pedido Cuando le estaba Contando a su madrina Todo lo que había sucedido En el baile Las dos hermanas Golpearon su puerta Cenicienta Fue a abrir ¿Cómo habéis tardado En volver? Les dijo Bostezando Frotándose los ojos Y estirándose Como si acabara De despertar Sin embargo No había tenido Ganas de dormir Desde que se separaron Si hubiera sido Al baile Jamás te miras aburrido Así es la más bella princesa La más bella Que jamás se ha visto Nos hizo mirar Atenciones Nos dio naranjas Y limones Cenicienta Estaba radiante De alegría Les preguntó El nombre De esta princesa Pero contestaron Que nadie la conocía Que el hijo del rey No se conformaba Y quedaría Todo en el mundo Por saber Quién era Cenicienta Sonrió Y les dijo Mi hermosa ¿No podría verla yo? Ay señorita Yavod Prestedme El vestido amarillo Que utiliza todos los días No faltaban más Para usarle mi vestido A tan feo Que lo cenizó Tendría que estar loca Cenicienta esperaba Esta negativa Y se alegró Pues se habría sentido Bastante confundida Si su hermana Hubiese querido Prestarle el vestido Al día siguiente Las dos hermanas Fueron al baile Y Cenicienta También Pero más ricamente Atraviadas Que la primera vez El hijo del rey Estuvo constantemente A su lado Y diciéndole Cosas agradables No aburrida Estaba la joven Damísera Y olvidó Las recomendaciones De su madrina De modo que Oyó tocar La primera Campanada De medianoche Cuando creía Que no eran Eran las once Se levantó Y salió corriendo Ligera como De una gacela El príncipe La siguió Pero no pudo alcanzarla Ella había dejado Caer Una de sus zapatillas De cristal Que el príncipe Recogió Con mucho Cuidado Cenicienta Llegó a casa Sufocada Sin carroza Sin lacayo Con sus viejos vestidos Pues no le había quedado De toda su beneficencia Sino una de sus zapatillas Igual a la que Se le había caído Preguntaron A los porteros Del palacio Si habían visto Salir una princesa Dijeron Que no habían visto Salir a nadie Salvo a una muchacha Mal vestida Que tenía más aspecto De aldeana Que de señorita Cuando sus dos hermanas Regresaron del baile Cenicienta les preguntó Si esta vez También se habían divertido Y si había ido La hermosa dama Dijeron que sí Pero que había salido Escapada Al dar las doce Y tan rápidamente Que había dejado caer Una de sus zapatillas Están La más bonita Del mundo Que el hijo del rey La había recogido Dedicándose a concentrarse Durante todo el resto Del baile Y que sin duda Estaba enamorado De la bella Tres sonita Dueña de las zapatillas Y era verdad Pues a los pocos días El hijo del rey Hizo proclamar Al son de trompeta Que se casaría Con la persona Cuyo pie Se ajustara a las zapatillas Empezaron probándole A las princesas Enseguida a las princesas Enseguida a las duquesas Y cuando probaban las zapatillas Había mirado De la moza Enseguida a las princesas Enseguida a las princesas Enseguida a las princesas Que habiendo tocado Con su barita Los vestidos De cenicienta Los volvió Más deslumbrantes Entonces las dos hermanas Hizo llevar a sus hermanos A morir en el palacio Y las casas Enseguida a cuando Fueron los señores De la corte Y hasta acá Llega la historia De cenicienta Gracias Llega la historia